La propuesta un poco es trabajar colectivamente en torno a la salud desde una perspectiva diferente tal vez a la biomédica hegemónica, sino trabajar más desde un lugar multidimensional, crítico y de construcción colectiva de conocimiento. Trabajando también la salud en general, como en particular la problemática del CHAS y las enfermedades transmitidas por mosquitos, en particular las transmitidas por Aedes aegypti. En ese sentido, ¿cuál puede ser uno de los primeros pasos para lograr esa participación para poder justamente ir hacia una instancia de educación y también de participación para prevenir estas enfermedades? Bueno, desde nuestro punto de vista es necesario un cambio de enfoque, ¿no? Salir de pensar la problemática como algo individual hacia algo colectivo, salir de lo exclusivamente biomédico hacia lo multidimensional, buscar formas de participación que sean más fuertes, o sea, incorporando en la toma de decisiones al resto de los actores, sean educativos, sean la comunidad en general, pensar en una cuestión multisectorial, pensar al sistema de salud con el sistema educativo, incorporar los diferentes saberes de los diferentes sectores, justamente, no solamente el saber de la academia, que aparentemente en lo tradicional es el único saber que aparece, y buscar maneras de intervenir en la realidad que además tienen que ser locales, en el sentido de que la problemática del dengue y las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti se expresa diferente en cada lugar. Lo que pasa en Río Cuarto es diferente de lo que pasa en Corrientes, y tal vez lo que pasa en cada barrio puede ser diferente, porque las condiciones de ese lugar son diferentes y eso hace que las condiciones de la problemática sean diferentes. Entonces hay que buscar soluciones en cada lugar.